¡Hola, hola, artistas e intelectuales marginados! Soy yo, Bastetzi Haddock. Ahora vamos a dar un pequeño cambio a lo que normalmente ven en mi canal. Normalmente son 15 minutos de yo dibujando mis personajes, fanarts, cosas así, o yo leyendo algo relacionado a League of Legends. Ahora vamos a hacer algo diferente. Voy a empezar esta pequeña serie. Va a ser una secuencia de videos para ayudarlos a todos ustedes que me han estado preguntando durante los años si puedo enseñarles a dibujar. No soy profesional, pero me siento capaz de enseñarles. Así que, bienvenidos a esta, su clase de dibujo, dibujo anatómico para domis. Espero lo disfruten. ¡Comencemos! ¡Hola! Bienvenido a su primera sesión de dibujo anatómico para domis. Hoy vamos a empezar con algo que siento que es muy importante y que no muchos atrapan al querer dibujar a un ser humano. Porque creen que la fórmula de Art Attack es la mejor, o básicamente el hacer bolitas y palitos. Y todo entra en lo mismo, pero no es lo mismo y no funciona de la misma forma. Se escucha confuso, pero he aquí el truco. Todo empieza con un óvalo. Este óvalo va a ser su cabeza. La cabeza de tu personaje, sea la que sea. Esta cabeza es la que te va a dar pie a todo lo demás que necesitas. Básicamente, teniendo esta cabeza y partiéndola pensando que está de frente a nuestro personaje. Puede ser hombre o mujer. Pero esta cabeza va a darte la proporción que necesitas para tu personaje. De momento no vamos a tratar estilos. Eso se va a ver en un futuro. Y más, es algo que vas desarrollando con el tiempo. No es algo que te puedan enseñar. Tú tienes que saber lo básico de básicos para poder desarrollar un estilo. Porque si no, simplemente las cosas no van a funcionar. Vamos a hacer esto de otro color. Muy bien, ok. Esta línea roja nos va a servir para poder armar nuestras proporciones. Un ser humano normal mide en promedio 7 cabezas. Un ser humano normal, ¿a qué me refiero? Un adulto. Dependiendo de la edad es que tantas cabezas tiene tu personaje. Lo primero que vas a necesitar es la medida de tu cabeza. Que puedes medirlo con los dedos, pero lo recomendable es que cuando empieces a hacer estas cosas las hagas en una hoja cuadriculada. O preferentemente rayada. De estas de cuaderno, normales. O de bloc, lo que sea. ¿Por qué? Puedes medir cuántas líneas ocupaste para tu cabeza. Y de ahí, simplemente seguir esa misma medida para lo siguiente. Línea 1, línea 2 son tu cabeza a tu barbilla. De ahí, de 2 a 3 son de tu barbilla a tus pezones. Se escucha muy mal, pero es la verdad. Barbilla a pezones. 3 a 4 son de pezones a ombligo. Esto es importante. Todo tiene que alinear, no importa de qué género sea la persona. Es importante. 4 a 5 es de tu ombligo a tus genitales. Y vamos a parar de momento aquí. Ahora, lo que sigue es importante y requiere que reactives la parte de tu cerebro que reprimió cualquier tipo de aprendizaje relacionado con matemáticas. nada malo. No vamos a hacer logaritmos, no vamos a hacer integrales, no vamos a hacer nada de eso. Necesito conocimientos en geometría básica. Tan, tan. ¿Por qué? Lo que sigue es importante. Todo es importante. Pero, al momento de crear un ser humano, no todos los cuerpos son perfectos. Sin embargo, todos tienen una forma geométrica básica. un ejemplo claro es el que un hombre, un adulto estándar, su torso es un trapecio. Es un trapecio invertido. Ancho arriba, cintura pequeña y la cadera normalmente va a ser un pequeño rectángulo. Es importante el hecho de que desgloses a las personas al verlas. Lo mejor que puedes hacer como dibujante es desglosar, es sintetizar lo que estás viendo. Porque eso te ayuda de alguna u otra forma a transmitir lo que estás viendo a un medio físico, a lo que tienes enfrente. Ya sea un papel, ya sea un lienzo, ya sea tu computadora, ya sea una Wacom, ya sea una Cintic. Es importante que desgloses lo que ves. Porque si tu cerebro lo procesa más fácil y puedes manejarlo con una volumetría para hacer movimiento. Pero eso es algo que ya veremos después. No se preocupen si no entiendan nada de lo que acabo de decir. ¿Ok? Básicamente tenemos nuestro ávolo que es nuestra cabeza. Ya tenemos nuestras proporciones marcadas desde la punta de la cabeza hasta tus genitales. Eso va a ser tu torso. Nos vamos a concentrar en eso ahorita. La línea que dibujé no vamos a alargar la cara, no nada. Eso va a servir como nuestra columna vertebral mientras nuestro personaje esté de frente. Voy a hacer esto un poco más grande para podernos concentrar en esto. Muy bien. Entonces tenemos nuestra columna vertebral todo en orden. ¿Y en qué quedamos? Líneas 2 a 3 aquí caen tus pezones lo que significa que un poquito más abajo acaban tus pectorales. Pensando vamos a empezar a hacer un nombre porque siento que es la figura más simple. básicamente si aquí están los pectorales dejas un tercio del espacio entre la línea 2 y 3 para aquí marcar que empieza tu tórax. Todo este espacio que se deja en blanco es tu cuello. Entonces si de la línea 4 a 5 va nuestro ombligo a nuestros genitales aquí es donde viene lo importante porque a la mitad de 3 y 4 acaba tu tórax ombligo genitales. Muy bien. Entonces esto hasta acá es un trapecio invertido. esto es tu tórax básico para crear un hombre. Dejas el espacio de tu cintura y alineado con donde acaba tu tórax. Armas tu rectángulo para tu cadera. En el cuerpo de la mujer esto sería distinto y bastante distinto porque manejas más curvas. Ahí. Entonces tenemos a nuestro hombre del lado izquierdo nuestro lado derecho va a ser una mujer quiero que noten las figuras básicas y todo se alinea de la misma manera. Entonces para nuestra mujer si estoy en la capa correcta igual espacio para cuello pero aquí no vamos a medir pectorales ¿por qué? por el simple sencillo hecho de que el cuerpo de una mujer o por lo menos su torso normalmente yo lo dibujaría como un tipo cuadrado pero si quieres dibujar todo el busto y que se vea bien es más pequeño diferencia este es este es el inicio de tu tórax todavía no hay hombros ¿ok? entonces si aquí acaba tu tórax aquí lleva tu pecho y de aquí baja yo normalmente lo que hago es que con una mujer empiezo de arriba para abajo digo de abajo para arriba de abajo para arriba para poder marcar correctamente la cadera ¿ya vieron la diferencia de estructura? esto puede manipularse para hacer cualquier forma delgado gordito este no sé más formido superhéroe o sea teniendo ciertos ejemplos puedes ver cómo las proporciones pueden cambiar y observando a la gente de tu alrededor es muy fácil saber por dónde ir entonces tenemos estructura básica hombre estructura básica mujer ahora vamos a hacer esto más pequeño ¿por qué? ya teniendo descompuestas estas figuras vamos a seguir con las piernas nos quedamos línea 5 son nuestros genitales 5 a 6 es tus genitales a la mitad de tus muslos ¿ok? genitales mitad de muslos son 5 y 6 6 a 7 es mitad de tus muslos a tus rodillas hasta aquí todo bien 7 a 8 son de tus rodillas a la mitad de tus pantorrillas 8 a 9 y desde la mitad de tus pantorrillas a tus talones básicamente a tu pie la planta del pie tan tan esas son tus piernas y aquí yo siempre dibujo un pequeño trapecio un pequeño rectángulo para marcar donde van mis pies y de ahí detallarlos no es difícil y la mujer se maneja exactamente igual lo que va a dar la figura de cada uno es la musculatura y algunos que recuerden sus clases en art attack recordarán que normalmente el chico decía que al dibujar un cuerpo muy nuevo todos eran bolitas y óvalos con la mujer tienes que seguir tu pentagon para dar esa silueta de reloj de arena son más anchos arriba y más angostos como van bajando a tus rodillas de las pantorrillas no hay mucha diferencia realmente lo que marca un agujero es el ancho de muslo relacionado con el ancho de su cadera y de ahí va otro óvalo de rodillas hasta pies entonces ya tenemos las piernas ahora vamos con los brazos igual no importa género solo necesito que pongan atención tu hombro es un círculo donde acaba tu tórax va tu corpo donde van tus genitales va tu muñeca ok fácil sencillo entendible aquí abre un poquito el brazo por eso no alinea pero básicamente si hacemos esto alinea tienen que manejarlo en círculo como el hombre de Vitruvio exactamente la misma mecánica es Leonardo da Vinci búsquelo en google es importante entonces y haces un cuadrado para marcar la palma de tu mano no abarca todo el espacio abarca la mitad de las líneas que vienen tus genitales y la mitad de tu muslo porque tus dedos tienen que llegar a la mitad de tu muslo y al igual que las piernas la musculatura varía pero normalmente igual son óvalos haces un óvalo y haces otro óvalo y con eso bravo ya tienes un brazo en Photoshop yo lo que puedo hacer es seleccionar este brazo duplicarlo muchos piensan que la parte donde están tus clavículas donde empieza tu tórax tiene que ser recto pero realmente si lo haces recto una CB robótico dos CB tieso tres le quitas realmente un sentido orgánico al cuerpo que estás queriendo hacer por eso por eso es que yo lo dibujo como una ligera curva arriba porque esto es cierto de alguna u otra forma vamos a hacerse uno aquí para que pueda yo detallarles el cuello ok está tu cabeza aquí también es una pequeña diferencia entre hombres y mujeres el grueso del cuello un hombre pensando que aquí está su quejada un poquito después va a caer su cuello un rectángulo no hay ciencia si esto fuera recto el cuello sería muy largo pero al volverlo un poquito curvo haces un sentido lo vuelves más natural mira quiero que vean la diferencia esta es mi curvatura normal con la que yo dibujo el trapecio que forma el tórax del hombre si haces esto ya vieron donde cae el cuello es un cuello de jirafa normalmente la gente hace esto y del hombro sube esta línea que es el trapecio del cuerpo humano para crear tu hombro y técnicamente es lo mismo viéndolo de forma más simple es tu trapecio perfectamente hecho recto precioso el cilindro que conforma tu cuello y esta línea que conecta la mitad de tu cuello a la orilla de tu hombro y eso lo vuelve más órgano ahora en cuanto a mujeres es la misma mecánica pero es un poco más delgado es igual la quijada que hay aquí no cae tan gruesa como caería con un hombre caería un poquito más adentro un milímetro más hacia adentro la mujer tiene como muchos detalles que pueden ser fácilmente abusados al momento de querer dibujar como que también al igual que la variedad del cuerpo de los hombres la mujer tiene variedad en cuanto a cómo se ve su pecho qué tan alcha su espalda si son más delgaditas si de plano son bailarinas y no tienen nada de curvas por no decir tablas pero sí entonces aquí lo que pasa es que pensando que aquí hubiera otro hombro ahí cae nuestro trapecio bien ahora busto muchos lo que hacen al dibujar un busto y esto es erróneo porque lo digo por experiencia yo lo hice mucho tiempo y es la forma más errónea en la que puedes dibujar un busto porque una se ve falso dos el cuerpo no se comporta así pero un busto femenino normal son un par de gotas de agua entonces aprovechando tu pentágono corres de tu cuello abres a la esquina de tu hexágono perdón un poco más abajo y esta es la forma que necesitas esto esto es un busto esto es un pecho así entonces llegan al la esquina de tu hexágono y la curva cae un poco más abajo sin llegar al centro esta es la forma básica de un busto y ahí es donde te podrás dar cuenta que tan ancha o no es tu cadera y eso puedes modificarlo lo primero que harías es de donde está tu ombligo es empezar a ampliar tu dibujo igual la cadera puede ser más alta más baja menos curva más amplia que los hombros y eso es dependiente del tipo de cuerpo de la mujer que quieras diseñar es lo que en moda llaman los tipos de cuerpo que muchos probablemente los que estén en modas los que estén en diseño de ropa o que en algún momento hayan ido a comprar o visto programas de moda sabrán de esto si no lo explicaré a grandes rasgos el cuerpo femenino puede ser dividido en varios tipos de formas y esto es igual con los hombres pero varía ligeramente en las mujeres los cuerpos más estándares son los que son como de modelo se les conoce como tipo reloj de arena ¿por qué? básicamente son otros si dibujamos un reloj de arena en el cuerpo de una mujer es cintura pequeña busto amplio cadera amplia pero sin rebasar los hombros lo cual lo vuelve un reloj de arena un cuerpo lo que muchos llaman perfecto todos los cuerpos en mi mente son perfectos pero este es el cuerpo de las modelos y por lo cual la ropa se ve estética su cintura no abarca mucho espacio entonces pueden usar prendas y todavía mantener su silueta que se ve elegante hay cuerpos que son un poco más masculinos a lo que se le llama el cuerpo de manzana ¿por qué? una manzana si lo pensamos así es ancha arriba una pequeña una cintura ancha y una colita pequeña en el cuerpo una mujer básicamente si quitamos las curvas que realmente dan la manzana es un busto amplio una cadera ancha digo una cintura ancha y una cadera pequeña al igual estas siluetas pueden ser abusadas pueden ser expandidas pero igual otro tipo de siluetas otro tipo de cuerpo humano igual relacionada con frutas es una pera que es una pera probablemente han visto más personas con este tipo de cuerpo torso pequeño cintura marcada y cadera que rebasa los límites de los hombros básicamente es una pera no sé dibujar una pera pero es una pera o lo que yo llamo cuerpo de guitarra porque una guitarra es la parte de arriba es más pequeñita está muy marcada en la cintura y es muy amplia de abajo caja sonora tomaito tomato este por ejemplo tengo un personaje que es Sandra que es el reloj de arena pero es exagerado porque es muy es un torso muy grande busto muy grande hombros anchos muy atlética una cintura muy marcada y una cadera del mismo tamaño que alinea sus hombros pero es una cintura como de avispa entonces una silueta de reloj de arena pero abusada o sea no es simplemente porque sean reloj de arena tienen que ser modelos no tienen que ser como perfectas ahora si que en personajes si me siguen por lo de League of Legends probablemente estos tipos de cuerpos ya los vieran la mayoría de las chicas de League of Legends son un reloj de arena personajes como Ilawi Ilawi es una manzana mientras que Kiana y Camille ambas son cuerpo de pera Camille por los prostéticos de sus muslos y Kiana por obvias razones si conocen al personaje sabrán de que estoy hablando pero si la mayoría de las chicas que League of Legends son cuerpos de reloj de arena un poquito más voluptuosas un poquito menos pero son más o menos la misma cosa luego está este tipo de cuerpo que se llama H que es básicamente tórax angosto cadera angosta y cintura que alinea ambos o sea literalmente si dibujas las figuras es esto aquí va tu cintura aquí empieza tu tórax y aquí acaba tu cadera son cuerpos de bailarina en League of Legends sería el equivalente probablemente al cuerpo de Akali no mucho pero cerca o tal vez más certeramente al cuerpo de Jinx que es un busto muy pequeñito tórax muy delgado cintura no muy marcada y de ahí van los hombres así se vería tu pecho pero pensando tu pectoral va un poquito más hacia adentro ¿por qué? en cuanto musculatura el músculo que corre de tu hombro corre hasta tu pecho dividido dividido por esta misma línea que aunque es tu columna vertebral te sirve como eje simetría y para tu cuerpo en general eso es un eje simetría entonces el pectoral del hombre es un poquito más hacia adentro es un poquito más trapezoide tirando a rectángulo por el hecho de que el músculo de tu hombro corre hasta tu pecho y le llega a la mitad a tu esternón no hay mucha cintura y es una cintura que corre hasta tu cadera que llega a abrirse un poco no es tan marcado como en una mujer por razones biológicas y de aquí se detalla para dar una silueta un poquito más estética vamos un poco más de modelo y ya de aquí con esto abierto puedes modificar tus muslos al igual que con la mujer son pequeños cambios que das a la estructura básica este es tu hombre al igual que el cuerpo de la mujer este puede variar no hay tantos tipos diferentes de cuerpo este clásico es lo que llaman forma B porque es espalancha este cintura que le sigue y cadera pequeña estructura básica de hombre da igual los hombres pueden ser una figura H todo parejo todo parejo de ahí se puede variar una B invertida que es un torso muy pequeño con una parte inferior más amplia estos son casos chistosos y son más dependiendo en cuanto al hombre dependiendo qué condición física maneje es la forma de cuerpo que podría tener mientras que una mujer tira un poco más a genética ahora sí que si en tu familia son de busto más grande o son de cadera más ancha o eres un reloj de arena de proporciones un poquito más grandes que ese sería mi caso pero igual en la descripción de este video va a haber un enlace para un servidor de discos donde ahí puedo dar una guía un poco más detallada las necesidades que tú como dibujante tengas ya sea para tu trabajo ya sea para querer aprender como un hobby para relajarte estoy abierta a lo que sea pero si voy a dejar una pequeña tarea que cumplirla siento que puede ser una buena práctica más que obligatoria porque aquí nada es dependiente a nada no hay calificaciones no me deben nada que es básicamente vete al espejo y trata de descomponer tu cuerpo en estas figuras básicas no quiero detalles no quiero manos no quiero caras no quiero ropa nada tu cuerpo descompuesto a figuras básicas no requiero foto de prueba ni foto como de de referencia ¿saben? este solamente así como de hola soy fulanito de tal y este es mi dibujo de cómo se ve mi cuerpo en figuras básicas y ahí yo les puedo decir ah mira sabes que creo que tu torso está muy largo creo que tus piernas están un poquito largas pero si quieren subir foto de referencia para evitar estar como justificando lo que ven sería muy bueno si quieren cortarse la cabeza para la foto padre pero nada de desnudos nada que pueda poner a los demás en el servidor incómodos simplemente todo muy discreto vamos a mantenerlo family friendly ok y bueno esta fue la primera sesión de dibujo anatómico para domicilio espero que lo hayan disfrutado soy Bastetzi Haddock y nos vemos la próxima vez bye bye Gracias por ver el video.